¡Hola amigos! Hoy les mostraré 5 increíbles figuras LEGO del anime Boku no Hero Academia. Pero antes les hablaré de Skillshare, la cual es una increíble plataforma online donde podrás encontrar bastantes clases de todo tipo y para todos los gustos e intereses, así que vayamos a darle un vistazo. ¡Guau! Sí que son muchísimas. Estilo de vida, productividad, dibujo, fotografía, marketing, música, arte fino, etc, etc. Algo muy importante de mencionar es que no necesitas experiencia alguna, puedes empezar desde cero o bien complementar tus conocimientos. Les comparto que en mi caso personal me ha encantado tomar las clases de diseño gráfico, ya que me han ayudado bastante en la creación de contenido para el canal. Así que estoy muy seguro que encontrarán más de una que les ayudará a despertar el ser creativo que llevamos dentro. Y lo mejor de todo esto es que hay una gran oferta para todos ustedes, ya que las primeras mil personas que hagan clic en el enlace aquí abajo, ya saben, en la caja de descripción tendrán una prueba gratis a la membresía Premium. Así que no pueden dejar pasar esta gran oportunidad de aprender algo nuevo en esta magnífica plataforma. No lo duden, suscríbanse y comiencen a gozar gratis de todos los beneficios que solo Skillshare puede ofrecerte. Gracias Skillshare. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál de estas figuras ha sido tu favorita? Y si no has visto a Merus, a Moro o a Goku Zombie en versión LEGO Tienes que verlas Yo soy Chetepcheque, gracias y hasta la próxima Recuerda que juntos somos Dibújame Master